Este es el fin de semana en el que se reporta mayor movilidad vehicular en el país. En Antioquia, las autoridades de tránsito intensifican operativos para evitar siniestros viales. En Navidad, siete personas perdieron la vida en las carreteras. Angelópolis, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán fueron los destinos visitados por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez durante esta mañana de sábado. En estos lugares hizo entrega de diferentes obras. Impulso al turismo ecológico y el plan de ordenamiento territorial rural son algunas de las iniciativas más importantes que deja la gobernación de Antioquia piensa en grande a la nueva administración del departamento. La Ceja, campeón de campeones, el equipo del Oriente Antioqueño se quedó con el título de la Supercopa Tele Antioquia Atlético Nacional. Contundente victoria en la cancha John F. Kennedy de la Estrella. Arturo Reyes anunció a los 23 futbolistas que estarán en el Preolímpico. Les contaremos cuál es la cuota antioqueña. Un invitado de lujo tendrá la tercera edición del Tour Colombia 2.1 que se correrá en Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Y en la sección del entretenimiento. Hoy, Tele Antioquia TV en Grande transmitirá la última serenata de 2019 desde el municipio de Girardota. Las famosas influencers Calle y Poché publicaron en su cuenta de Twitter de una manera muy misteriosa sus fetiches. ¿Ustedes quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!